Hola yo soy Reno y yo soy Ruben y estas viendo Black Metal Muffin, te pido por favor que le de like, compartas, comentes, te suscribas y pusha esa campana para que te llegue una notificación cada vez que subimos un video. Facebook, Instagram y Twitter, nuestras redes sociales ya sabes, pregunta, di lo que más coraje te dé. Muy bien, pues si, amigo, que video traes hoy, que tema más bien, que tema traigo, que este, hay algo que le ha llamado mucho la atención a toda la raza, y son los versus, como que le gusta ver confrontamiento. Ah, pues a huevo, les gusta ver como te madreo. Sí, y este, más que nada sobre todo por el último que. The Sword, The Sword, hablando de versus aquí está The Sword, a ti que no te gusta, cabrón. La vez pasada, cuando fue The Sword, gané yo con La Cremosa. ¿Con La Cremosa? Con esos, y este, pero tengo que reivindicarme porque con Dream me llovió bien cacho, y lo reconozco, o sea, los leía, los leía, y a lo mejor dije, a lo mejor ya pa' que lo leo, ¿verdad? Ganaste con La Cremosa, wey. Pero, hubo gente que me apoyó, wey, con The Sword, porque saben lo que es calidad, gracias a todos ustedes. Ay, dos, tres, wey, si los pagaste, porque te buscita. Si lo ven en un festival, madrenlo, fans de The Sword unidos. No, pues si vienes The Sword a un festival, pues yo no voy a ir, no sé, como puedo ir, pero a lo mejor me voy a otro escenario, ¿no? Haz lo que quieras, arrancate si quieres, wey. Y mira, de unicornio. Bueno, pues es una espinilla ahí, wey. Y la de la cara, y la de la cara, y la de la cara, y, uuuh, uuuh. Sí, wey, ¿por qué dices? Ay, por qué. Ustedes no vieron nada. No, 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 por favor, ok, otra vez. Bueno, ok, ok. Bueno, versus, ¿qué versus, amigo? Ah, este, The Sword, Lacrimosa, Parte 2. Ah, tampoco. No, no, no es cierto. No, vamos a, me gustaría hacer un versus de un grupo que ya hemos hablado, que le hemos tirado, hemos hablado bien de ellos. Y este, pues, lo hacemos porque es una banda que apreciamos mucho. Una banda que... A pesar de todo. Sí, exactamente, y con la, yo creo que es con la que crecimos, podría decirse, Uche. Y somos muy seguidores, somos muy fans de ellos. Han hecho cosas buenas, han hecho cosas malas, han disco, discos buenos, discos malos, comentarios buenos, comentarios malos. Nunca han venido a la ciudad, eso es lo peor que he podido hacer hasta el momento. Ya diles, ¿de quién estás hablando? Te voy hablando de Striper. Porque si te puedo decir 10 minutos, wey, nada más describiendo las cosas, wey. Striper. Entonces, sí, Striper. Ahora nos toca defender disco de Striper. Disco contra disco. Ambos discos. Nos gustan a los dos. Sí. Pero siempre hay alguien que dice, este me gusta más por este, este me gusta más por lo otro. Vamos a batallar, porque nos gustan ambos discos. Sí, lamentablemente, y por eso escogimos estos discos. Claro. Para realmente crear la controversia. Y que ustedes nos ayuden a decir, ¿cuál es el mejor? Exacto. Bueno, tú, ¿cuál vas a defender? Yo voy a hablar y a defender el To Hell With The Devil. Y yo, In God With Trust. Disco del 88 y del? 86. 86. 86. Así es. O sea, son discos continuos, en la misma década, donde Striper estaba en su máximo, en su máximo de carrera, wey. En su top, casi, casi. Correcto. Sí, pues realmente fue, o sea, yo creo que fue el punto, o la punta del iceberg para ellos. Porque, este, no estoy meditando el The Yellow Con Black Attack, mucho menos el Soldiers, que también el Soldiers fue muy buen disco. Pero salió en una época en la que el Glam apenas estaba empezando. El Soldiers creo que fue en el 85, 84, por ahí, por ahí. Y, este, pero ya en el 86, cuando salió Poison, salió, este, Gone, salió 85, ¿no? Vamos, por ahí, más o menos. Pero, o sea, como que en esa época salió, salieron así como que los agarraban de una bolsa y soltaron a todos los glabellos. Cinderella, wey. Ándale. Y de ahí salieron todas, ¿no? Cinderella también es otro disco. Y salió este disco de repente, así, como que salió el To Hell With The Devil. Y a mi gusto fue un discazo, o sea, realmente, el intro. Pero, y empezar con el tema del disco, To Hell With The Devil, escuchar a Michael Sweet cantarlo, un riff cañón. Y, sobre todo, el principio de la canción, nomás imagínate el principio de la canción. Sin guitarra, pura batería, y la pura voz de Michael Sweet, porque así empieza. O sea, empieza con el... Ah, bueno, sí. Pero cuando empieza a cantar, empieza con pura batería. Batería y voz. Yo no lo escuché, y así me cayó. Y hasta la fecha, ¿no? Todavía, ¿no? Ah, hasta la fecha estás así, bueno, más porque ahorita estás frente a cámaras. Y el caco queco. Porque me haces decir, tanto estar agarrado. No, yo no te hago un... Ahora resuelta, cabrón. Tú mandas el centro de mi revista. A ver, defiende al disco. Ah, el disco, no me voy a decir por canción, yo voy a ofender el disco. Disco 1986, To Hell with a Die with a Striper. Tiene muchas canciones. Es un disco, a mi gusto, más pesado que el In God. Sí. ¿Sí? 10 canciones y un intro. Es correcto, 10 canciones y un intro. Dos baladas. Una de ellas, la más famosa, que es Honestly. La otra, pues, pasa un tanto desapercibida, que es All of Me. Puro piano esa. Sí, puro piano. Es, o sea, instrumental totalmente. No, bueno, canta. Pero, este... Pero, Honestly, se los lleva de calle, hijo de calle. Y es más, se lleva de calle a la de Lingot With Trust. A la balada de Lingot With Trust. Yo no estoy diciendo que no, güey. Ok. Perdón, me exaluté mucho. Pero, canciones como To Hell, canciones como Free, oye, canciones como Mordor Amén. Imagínate, es el disco con la que cierra. Cierra con Mordor Amén. La mejor letra en cuanto a la temática que sabemos que maneja Striper. Sí. O sea, es una canción que, si realmente tú quieres ser seguidor de Dios, de la iglesia, de todo ese tipo de cosas. Estamos hablando de metal cristiano. Exactamente. Pues, yo creo que es la canción cumbre con la que podrías llegar, de decir, ok, me gusta el metal, pero quiero seguir a Dios. Escucha Mordor Amén, neta, neta. Y otras rolas. Muchas, güey. También la de Tujel, güey, Free. Sí, también. Son Heavy Rain. Duway. Duway también. Y Duway es un rolón porque es pesada. Claro. Amando poder, güey. Y también hay como que cambia la voz Michael Swift. La intenta hacer así como que más de que, ah, te voy a matar, pero realmente no te quiero matar. Te voy a matar con abrazos. Sí. Ok. Y me hacía otra cosa, pero a lo mejor no dijo nada. Bueno, pues ya medio defendía el disco. Mejores rolas, parís. Mejores rolas de este disco. To Hell, Free, More Than A Man. Te menciono tres. Ok. Me quiero con esas tres. Para mí es, mira, aquí las tengo apuntadas. Calling On You, Free y la de To Hell. To Hell. Sí. Las primeras. Las primeras tres. Las primeras tres. Sí. Todo el disco es muy bueno, pero estas, no sé, son las que me gustan. ¿Y algo que no te gusta del disco? De ese disco. Algo que no me, bueno, la balada de All of Me, siento que fue como una canción de relleno. Como que está de más, güey. Como de que, güey, tienes que meter una más. Ay, pues tengo esta. Si no estoy yo solo, bueno, pues salta el puro piano. Sí. Sí. Oye, es que no están ahorita afuera. Anda que andan. Sí, güey. No fue así. O sea, yo no creo que haya sido así. Pero sí le siento una canción muy apurada. Sí, claro. All of Me. Como que, oye, tenemos puras heavy, güey. Mete otra. Otra balada, güey. Lo primero que salga, güey. Salió de esa balada. Salió con más de la de Honesty. Mete otra, güey. Sí, la neta sí, güey. Lo más increíble es que le hicieron video, güey. Ándale. O sea, habiendo otras canciones tan buenas, le hicieron video. Sí. Y no, de plano no. Es el único negrito en el barrio. Es correcto. Bueno, ahora vamos a pasar con el disco del 88. Sí. In God We Trust. O sea, de la palabra al buen regalo. Yo aquí quiero aclarar que yo creo que es algo que, Rube, tú ya sabes, no lo hemos hablado, pero yo creo que ya lo has imaginado y algunos de ustedes también que son seguidores o que les gusta Striper. Yo pienso que es un disco espejo de In God. Vamos a hacer el análisis, ya que Rube dijo, qué pedo. Vamos a quitar el intro de To Hell with the Devil, que habla de The Abyss, y empezar con las 10 rolas de ambos discos. To Hell with the Devil. ¿Verdad? Heavy. La primera, el disco y cómo se llama el disco. Es correcto. In God We Trust empieza con In God We Trust. Heavy. ¿Verdad? Heavy dentro de lo que es Striper. Sí. Empieza. Luego siguen con la súper comercial, güey. Old Wizard for You. Espejo de Calling On You. Sí, totalmente. ¿Verdad? Fresón. Muy buena rola. Video con una producción que llegan en el incómodo. Sí, güey. Fue la rola que yo escuché. Fue la rola que definió el 88 para mí. Old Wizard for You. Mi verano, güey. Mi verano del 88, me acuerdo, es Old Wizard for You. Fíjate. Así, güey. Es que sí, realmente también le doy mucha difusión. Y fíjate que las escenografías de ambos videos son muy parecidas. Exacto. En un estudio, en la mar. Y abajo, Striper. Striper en grande. La diferente fue del helicóptero. Luego, Keep the Fire Burning. Una shockersilla, un poquito más heavy-seater, un poquito. Free. El espejo. Sí. Pasamos a la balada, I believe in you. Espejo de Honestly. Y estamos hablando en el mismo orden. Por eso decimos que es un espejo. Una canción muy buena, pero no le llegan los talones, güey, a Honestly. Honestly. Sí, sí. Es buena balada. Muy buena balada. Pero realmente ahí como que... Es que alcanzar, güey, realmente a Honestly está muy talón. El grupo que sea y mucho menos el mismo. Claro. Y realmente la voz, como que yo siento que ahí, en esta, en la de I believe in you, la voz de Michael Sweet, como que trata de forzarla un tanto, queriendo ganarle a Honestly. Pero no puede, güey. Pero está tan parecida que, oye, el piano, güey. Me encanta, güey. Lo que no tiene el video de este. Sí. Pero no tiene solo, güey. No tiene solo. Y si tú dices, oye, pues a Honestly tiene un solito, güey. Mini solo. Y de piano. Teclado. Y luego sigue la heavy, the writing's on the wall, que si tú la comparas con the way, güey. Muy bueno. Sí, pero compáralo. O sea, ahí está el espejo otra vez, güey. O sea, es el equivalente, güey. Es el equivalente. La quinta rola. Luego sigues, sigue It's Up To You, que es el espejo de Singalong Song. O sea, las dos donde cantas, sacas el... Y después del solo, después del solo, es el coro con batería. Con batería. Pura batería. Pura batería. Las dos rolas, güey. Ambas rolas. Esto que no me ha visto. Es que te estoy diciendo, yo ahora lo había analizado, güey. Ambas rolas, güey. Es igual, güey. Es un espejo, nada más. Agárrate la mismita fórmula. Sí. En cuanto a verso, coro, verso, coro, bridge, solo y coro, güey. Espérate, güey. Luego. The world of you and I. Holding on. Son canciones parecidas. Tienes razón. Luego. Volvemos con... Come To The Everlife. Y Rocking The World. Ahí como que sí. Sí, pero es que han de haber dicho, vamos a cambiarle tantito. No, hombre, güey. Pues que tanto canrón. Luego. Lonely. Tranquilona. Con All Of Me. Pero ambas terminan, güey. Con las más heavies que había hasta esa época. De Striper. Que estamos hablando en In God We Trust. Con The Rain. Y con More Than Men, güey. Super Heavy Driven, güey. En In God We... En To Hell With The Devil. Pero The Rain. Es una rola muy rápida para lo que era Striper. Sí. Casi Speed Metal, güey. Sí, exactamente. Tirándole Speed Metal. Es correcto. Y fíjate que esas dos rolas, las últimas del In God, con las últimas del To Hell, ahí, si yo le hiciera Switch, To Hell es 100% el mejor disco del mundo, podría decir. Me gusta más, me gusta más, me gusta más la de Lonely que All Of Me, me gusta más, no más que More Than A Men, me gusta más que The Rain, pero The Rain es The Rain, es que... Pues cambia una nada más la de Lonely con All Of Me. Con más con esas. Sí, sería el disco perfecto. Sí. Esa es la razón. Digo, es un muy buen disco, pero... Pero In God... In God We Trust, lo que tiene es que es más comercial. Si tú no estás... Si tú escuchas la producción, desde que comienza In God We Trust, la rola, que empieza con un build-up, o sea, le meten la batería, lo que hacen en It's Up To Be Well, con Flanger, y todo el pedo. Oye, está muy producido, unos coros gigantes, muy pegajosos, los coros de todas las canciones comerciales, ¿no? Es correcto, en eso tienes razón. Es muy buen disco, pues también. Como, o sea, el... El Tujén, que defiendo yo, la canción de Free, a mí me atrapó la canción de Free, después del solo, el coro. Donde está así como en mucha gente. Exactamente. En el video se ve ahí el concierto y todo lo que tú quieras, la verdad, pero el coro, me gustó cómo se escucha el coro. Lo que es esta canción, la de Free, este... No sé, la de... La de Mortal Men, pero no tiene coro. O sea, como... Pero ya en el disco de In God We Trust, ya generan más coro. Che, con la de Come To The Arrow Life, con la de The World Of You And I... Ahí cantan todos, güey. No, y si... ¿Cómo termina Keep The Fire Burning? Ah, también, ándale. ¡Wow! Ahí también, ándale. Se ve muy producido. O sea, yo creo que Striper, después de Die Dawn, Black Attack, Soldiers Under Command, este, subió, güey, a lo máximo que tenía, güey. Pero después, siguió el máximo, pero comercial. O sea, lo agarraron y lo maquillaron y vamos a meterle más, güey. Utiliza la misma fórmula porque pegó muy bien Tu Hell With The Arrow y salió In God, güey. Y siento que es muy buen disco In God, pero lo que les falló fue el seguir la misma fórmula. Es que está muy, o sea... Muy parecido a Tu Hell With The Arrow. Y no está nada despistado, güey. O sea, es lo mismo. O sea, no más de que lo veas así, 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 así. Nunca me había tocado ver en alguna banda algo así. Claro que no. Al menos que yo recuerde. Sí, no, no. De hecho, no. Y como ya, de hecho, es lo que siempre hemos estado comentando. O sea, las similitudes, sobre todo, de estos dos discos. Estos dos discos son realmente, son, o sea, una copia de ellos mismos. Sí. ¿De verdad? Se imitaron. Sí, es que, exactamente. Pero Tu Hell te lo llevan. ¿Tú qué opinas? Yo por las buenas cosas que viví en el 86, güey. Acompañado de este disco, güey. ¿De cuál? De In God, güey. En el 88, perdón. Bueno, también en el 86, no lo voy a negar. Pero el 88 para mí fue un mejor año. Ajá. Por eso te quedas con In God. Me quedo con In God, que fue el disco que me acompañó en el verano. Y durante muchos años. Y, no, pues está bien, está bien. Y yo recuerdo, desde el 86, porque yo escuchaba, ponían, estas rolas las ponían en el radio. Sí. Que era raro en aquel día. Es correcto, es bastante raro, o sea, no te imaginabas. Y yo me acuerdo que de repente ponías, escuchaba el radio, y yo creo que de cinco veces que lo ponía, a lo mejor en un día, dos veces escuchaba el Free. Lo ponían a cada rato, a cada rato, a cada rato. Y luego me ponían a ver, pues mi papá tenía, antes era panabólica, mi hija, y veía el MTV. Y lo ponías. Y lo pasaban. ¿Estabas viendo el video de Free? Si no pasaban Free, ¿estabas viendo Calling On You? Honestly. ¿También quedan ustedes videos que sacaron de ese disco? Bueno, sacaron cuatro. Ah, bueno, a Love Me, pero ese en el casino salió. No, no tuvo mucho. No tuvo ex y tiempo. Este, pero Free, yo lo veía, lo veía, hasta lo llegué a grabar, güey, en un VHS. Y lo veía caralto. VHS, para los que... Sonando de los que no colocan. Tienes razón, pero explíquenos. Porque eso es como este tamaño, que es una videocasetera. Era un aparato como el DVD, que el DVD es así, pero la VHS era así. Y tú donde le picabas para que saliera para el DVD, es que explícales el DVD. Con una cinta, güey. Sí, lo cerramos. No, ya, güey, ese es para otro video. El VHS es otro, un caseado más grande, lo ponía, y ahí veía ya en la tele, y digo, ¡ay, te quedas, yo! ¡Oh, lo grabé! Invento de hombre blanco. Y sí lo grabé bien. Sí, güey. Sí, güey, porque te acaba la duda. Pero fíjate, The Ghost We Truck, nada más sacaron dos videos que yo recuerdo. El de Old Winter for You y I Believe in You. Y se acabó, ¿verdad? Yo no recuerdo haber visto algun otro. No recuerdo. Tienes razón. No recuerdo si salió video de Kim Defy Bernie, pero no creo. ¿Seguiría la secuencia? Sí. Call you free, honestly, always keep, I believe in you. Y aquí tendría que haber sido el de Lonely. Debería haber sido el de Lonely, no recuerdo yo tampoco el video. Pero bueno, está en ti decidir también, da tu opinión, Tim Reynolds, Tim Rubin, In God We Trust, To Hell With The Devil, The Sword No Cuenta Hoy En Día. ¡Fuck you! ¡Fuck you! Cuenta hoy y siempre. En mi corazón. Es todo por hoy, porque Renu no se va a poner a llorar ahorita con el sol. Sí, claro. No, danos tu opinión, ¿qué piensas de los discos? ¿Cuál se te hace mejor? In God We Trust o To Hell With The Devil. Es correcto. Los dos son muy buenos, pero pues nos gustaría escuchar ustedes qué piensan. Sí. ¿Verdad? Por favor, sí, porque realmente es una real controversia aquí entre Tim Reno, Tim Rubin. A ver qué sale. Así es. Muchas gracias por haber visto este video. Sigan viendo todos estos videos, los que siguen y los que, si te faltan de los anteriores, échate un maratón. ¿Verdad? Claro. Muy bien, eso fue todo por hoy en Black Metal Muffin. Hablando de Striper versus, ¿qué era? ¿No qué era? In God We Trust versus To Hell With The Devil. Yo soy Renu. Yo soy Rubin. Hasta la próxima. Bye. Pero, ¿qué es el final, güey? Quieren como un montón de metasía. De la, de la, de la. De salir la pinche tripa, güey. No, pero hombre, un poco cristiano. Que me salga la voz de hombre. Ni así.